¿Qué es la Viena al Sur? Vinimos a presentar, a mostrar Viena al Sur de una manera mucho más integral. Ahora Viena al Sur es una realidad tangible y por eso tenemos un stand para que se vea la dimensión global de Viena al Sur. Viena al Sur ya está existiendo, va a tener realidades concretas, muestras concretas en 40 ciudades de América del Sur, de Europa y de África simultáneamente. Esta libertad en las propuestas fue lo que hizo posible que 2.543 artistas y curadores de 78 países diferentes del mundo presentaran sus propuestas. Elegimos que nuestro stand tenga como la suma de lo que es Viena al Sur. Por un lado un mapa del mundo con toda la conectividad, todos los vectores que unen las distintas ciudades que integran esta plataforma que es Viena al Sur. Por otro, los videos que sintetizan todos aquellos que tuvieron voz en Viena al Sur, que siguen teniéndola, más todos aquellos que la van a tener donde las voces son escuchadas en simultaneidad y en sucesión. Hay algo que forma parte del leitmotiv de este proyecto porque todos podrían preguntarse, bueno, ¿por qué el arte asume este papel de constructor de identidad? Primero, porque confiamos en que la capacidad de presentación y representación de lo simbólico pueda contribuir en algo a mejorar nuestro lugar en el mundo. Pero a su vez, porque en un momento en que, como decimos siempre, la política está construyendo barreras, tenemos que crear otros dispositivos y trabajar con otras estrategias para que esas barreras se caigan. Si hay algo más opuesto a la idea de los muros que está proliferando en el mundo, es la idea que inspira esta Viena.